Rebozos, Rebozos de Santa María Mestizas que bailan llenas del moroso Entre los encantos mil de mi banquería Al barro de las blancas rocas de los pozos cánceras del paja de la tierra fría Al barro de las blancas rocas de los pozos cánceras del paja de la tierra fría Mucha bonita Papá, con el brazo guardado de seda te voy a comprar Hoy va a ser más gracioso, manito en tu brazo Y será más fácil para trabajar Vámonos a la tarana, vamos a dar el lugar Que hoy en la noche y mañana tenemos que zapatear Saca tu verno bonito y tu cinta colorada Quiero que estés bien peinada cuando bailes el torito Olé 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!